Adrien, ¿otra vez con tu fiesta? Ay, ¿otra vez? Vienes a molestar. ¿No ves que están con mis amigos? ¡Ja, ja, ja! ¡Ándale, ven ya valen! ¡No te haces el quehacernos, eh! ¿Qué tal vez que esté enferma tu hija? ¡Deja de ser espada! ¡No, no me importa! ¡Que te vayan! ¡Que te vayan! ¡Por favor, vete! ¡Vete! 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 ¡La fiesta aquí nos acaba! ¡Vamos! ¡Vete! ¡Vete! Si te quedaras ¡Vete! 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 ¡Vete!